Bueno amigos de Autos de Primera.com, seguimos acá en el Auto Show de Nueva York 2017. Esta vez estamos enfrente de una de las SUVs deportivas más llamativas de este año en la Feria New Yorkina o en el Festival Motor New Yorkino. Se trata nada más y nada menos de la Jeep Grand Cherokee Tuckhawk 2018. Una super poderosa SUV con motor super cargado Hellcat que es prácticamente el mismo que equipan vehículos como el Challenger y el Charger. Solo 6.2 litros que desarrollan 707 caballos de potencia. La verdad una máquina impresionante. Y bueno, esperamos les guste. Gracias. 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 Gracias.